Hola, estimados estudiantes, les habla Miss María José, su profesora de inglés, y les voy a explicar cómo desarrollar la primera guía de trabajo a casa. Como se podrán haber dado cuenta, la primera unidad de trabajo se relaciona con la globalización y sus efectos, ¿de acuerdo? Tenemos la actividad número uno, cuya instrucción es la siguiente. Read the following concepts and write their meaning in your own words. Then, write the corresponding definition. En esta primera actividad, ustedes van a leer estos conceptos relacionados con la globalización y van a escribir primero lo que ustedes crean que significa la palabra y luego la palabra según un traductor, un diccionario, el medio que ustedes estimen conveniente, ¿de acuerdo? repito, primero su predicción sobre la palabra y luego la definición que corresponde, ¿de acuerdo? La actividad tiene diez puntos, un punto por cada palabra completa. A continuación, tenemos la actividad número dos. Dice así, watch the following video about globalization and answer the questions below. En esta actividad, ustedes van a ver un video, aquí pueden encontrar el link, y van a responder las siguientes preguntas sobre la globalización, ¿de acuerdo? Son preguntas de comprensión, así que basado en la información del video, obviamente ustedes van a responder cada una de ellas. La pregunta número uno es sobre, what is globalization? ¿Qué es la globalización, cierto? Pregunta número dos, what are the benefits of globalization? ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? La número tres, what are the disadvantages of globalization? ¿Cuáles son las desventajas de la globalización? La número cuatro, what do you think about globalization? Aquí esta es sobre opinión personal, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre la globalización? Teniendo en cuenta, obviamente, los efectos negativos y positivos que ustedes vean en el video, su información de conocimiento general, ya, esa pregunta es netamente suya, de ustedes. Junto con la última. Have you been affected by this process? How? ¿Ustedes se han visto afectados por este proceso de globalización? Y si es así, ¿cómo? Ya, también esta pregunta es de carácter reflexivo, ustedes tienen que poner de los suyos. Bueno, esta actividad cuenta con 15 puntos, ¿de acuerdo? Son cinco preguntas, tres puntos por cada respuesta, ¿bueno? La actividad número tres, como ustedes se pueden dar cuenta, es de síntesis. Ustedes aquí encuentran el esqueleto de un mapa conceptual con el término principal, que es la globalización. La instrucción es la siguiente. Elaborate a concept to map with the main information related to globalization. ¿Qué nos quiere decir la instrucción? Que ustedes van a tener que elaborar un mapa conceptual con la información principal relacionada con la globalización. ¿De acuerdo? La información más importante. Esta actividad tiene 10 puntos. Son cinco puntos por cada cuadrito que ustedes llenen, ¿ok? ¿Con qué información llenar este mapa conceptual? Con la información del video principalmente. Ahora, si ustedes le ponen de su cosecha y está bien, también se considera bien la respuesta. Pero apóyense en el material principal de la guía, que es, en este caso, el video. ¿Ya? En el video, ustedes van a encontrar impactos tanto positivos como negativos sobre la globalización. Ustedes ven de qué manera lo organizan en los espacios que están asignados. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la actividad número 3. Y llegamos finalmente a la actividad número 4. Esta actividad es de aplicación. Con la información tanto del video, con el vocabulario, las definiciones. Ustedes van a aplicar esa información, esos contenidos en la elaboración de lo siguiente. Ustedes pueden ver aquí, hay un poster por el esqueleto de uno. Y la instrucción es la siguiente. Como les mencioné antes, tanto la información que ustedes vieron en esta guía, como su conocimiento previo, información que ustedes puedan sacar de distintas. Recursos digitales o de personas que sepan sobre el tema, sus papás, sus amigos, ustedes mismos, van a elaborar el siguiente poster. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando sobre lo que debe incluir los requerimientos del poster para que sea un poster informativo. ¿Ya? Primero. A brief description about globalization. Una breve descripción sobre la globalización. Segundo. The main reasons behind this process. Las principales razones de este proceso. Después. Four advantages and four disadvantages of globalization. Entonces tenemos cuatro ventajas y cuatro desventajas de la globalización. Adicionalmente, ustedes deben incluir ya sea dibujos, imágenes, decoraciones, etc. Bueno. El poster, lo que a mí me interesa son los elementos informativos. El síntesis que ustedes hagan sobre los contenidos principales que se trabajan en España. Bueno. Pero también se tiene que ver el esfuerzo detrás. El tiempo que ustedes le pusieron al poster y esa es la forma en que se ve reflejado también el trabajo, la dedicación. Y finalmente, a clean and neat presentation. ¿Qué significa esto? La presentación debe ser limpia y ordenada. ¿De acuerdo? Voy a explicar cómo tienen que presentar tanto el trabajo de la guía como el poster ahora. En la tercera hoja, ustedes se podrán haber dado cuenta que estaba la transcripción del video. Yo agregué esta parte en caso de que ustedes tuvieran problemas visualizando el video. o como material complementario para que ustedes vayan leyéndolo, así como escuchan la información en inglés. ¿De acuerdo? Así que con esto ustedes pueden contestar las preguntas de comprensión y adicionalmente elaborar el poster. Porque aquí también está la información sobre los impactos positivos y negativos del proceso de globalización. Bueno, finalmente, como ustedes pueden darse cuenta, este es mi correo institucional. Aquí ustedes pueden hacerme llegar sus dudas, si requieren algún material complementario sobre este primer trabajo a casa. Ustedes me escriben en horario de clases al siguiente correo, profe.mariapalma.litomap.gmail.com ¿De acuerdo? Y como había mencionado, la forma en que ustedes me van a entregar el trabajo es la siguiente. En primer lugar, de vuelta a clases. Esta guía era para que ustedes la desarrollaran en estas dos semanas iniciales de cuarentena. Pero como no se explicitó fechas en las instrucciones, lo vamos a ver cuando ustedes vuelvan. ¿Ya? Segundo, pueden imprimir la guía o mostrarme el cuaderno. En caso de que no tengan impresora, que sería lo ideal que me llevara la guía impresa. Ustedes pueden desarrollar las actividades en su cuaderno. Y como mencioné, lo revisamos de vuelta a clase. Lo importante es que realicen las actividades, ceden el tiempo de hacerlas, porque estos son contenidos de la unidad número 1. ¿Ya? Y tercero, la actividad número 4. La del poster, la última actividad, ustedes la tienen que realizar sí o sí en una hoja aparte. ¿Ya? Puede ser en cartulina, en una hoja de oficio, en una hoja de cuadernillo. Lo que me interesa es que, aparte de incluir los requerimientos que mencioné antes, que me lo entreguen en una hoja aparte, sí o sí. Bueno, eso sería toda la explicación, chicos, del primer trabajo a casa. Espero que se encuentren bien, que estén tomando las medidas necesarias. Cuídense mucho. Si pueden, quédense en sus casas. Y recuerden, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me contactan en correo, en horario de clase, y yo les voy a responder lo más pronto posible. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos de vuelta a clases. S... ... A...